La oferta en la economía es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. Más concretamente, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta. Es decir, en el mercado, en un lugar determinado y a un precio dado. Los precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de productos, e incluso en un mismo producto. Dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente. Con la diversificación y tecnificación de la economía, el concepto de oferta ha sido una evolución constante a lo largo del tiempo. Desde una única unidad de venta, por ejemplo, la oferta de pan en la edad media era única y un precio fijo. Hasta contar con verdaderas discriminaciones de precios. En función de calidad, la calidad, el lugar donde se ofrece e incluso el mercado objetivo al que se vaya destinando. En cualquier sistema económico, ya sea economía planificada o libre mercado, la oferta juega un papel fundamental en la determinación del precio. Ya que es la interacción de esta con la demanda en ese momento la que podrá trasladar al precio la cuantificación y valoración de los productos y servicios a las necesidades de los demandantes. Por otra parte, en ocasiones la oferta no viene dada por acciones del mercado, sino que viene impuesta por alguna institución, estado, administración, organización, para poder suplir unas necesidades. Esto se produce aunque no haya demanda, incluso en ocasiones los productores pactan ofrecer unos mismos bienes a un precio similar, rompiendo la cadena de libre mercado y quebrando la competencia. Trasladando a un gráfico los comportamientos de la oferta y demanda que acabamos de explicar, se comprende que la curva de oferta S sea creciente y la curva de la demanda D sea decreciente. La ley de demanda tiene como objetivo representar la cantidad existente de bienes y productos al igual que qué tanto se venden estos en el mercado. Por lo general, la demanda es representada como una variable la cual es dependiente del precio, pero en realidad hay muchos más valores en los que ésta interviene. A esta ley se le aplican diversas variables, entre las cuales están la renta, las modas, la conducta y la existencia de bienes complementarios. Gracias. 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 Gracias.